de la Secretaría de Gobernación. Ayer veíamos algunas de las razones por las cuales el grupo de Antorcha está llevando a cabo este plantón. Vamos a ver más información sobre las razones de este plantón y luego va a estar aquí en el estudio el vocero nacional de Antorcha. No hizo nada, ni está por ningún delito, sino nada más los tienen allá por el gobierno, por sus huevos del gobierno. Esta es la voz de quienes la madrugada del 29 de septiembre vieron cuál fue la respuesta del gobierno de Querétaro al plantón que se mantiene en el Pozo de Agua de la Piedad. 14 personas que se oponen a que el Pozo quede bajo control del gobierno están en prisión. El Estado los acusa de tres delitos, sabotaje, peligro de devastación y resistencia de particulares. Pues ellos no están haciendo nada malo, simplemente defendiendo lo que a toda la comunidad nos costó. Si él hubiera hecho un delito, pues ni modo, hijo, págalo. Pero como ellos no tienen ningún delito, todos son inocentes allí. Han pasado dos meses. Todo ha cambiado dentro de los hogares donde viven las familias de los detenidos. Siempre le pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe que nos dé fuerzas para seguir soportando todos estos malos momentos. Para ellos, sus familiares son presos políticos. Para el Congreso, no. Yo creo que aquí en Querétaro no tenemos presos políticos. Creo que en Querétaro se ha caracterizado por ser un Estado de justicia. A los detenidos se les dictó formal prisión el 5 de octubre sin derecho a libertad provisional. Su defensa presentó dos amparos contra esta orden. El sabotaje primordialmente porque no hubo una alteración a la vida cultural ni económica de la comunidad. Desde mi punto de vista, no está acreditado ese elemento. Y pese a todo, las familias continúan en el plantón. Vamos a seguir adelante con ellos, apoyándolos. Y pues hasta donde sea posible, vamos a seguir con ellos. Hasta que se arregle todo esto. Para Milenio Noticias, Adrián Estela Flores. Están las causas, es su movimiento. Homero, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Pero ¿qué culpa tienen los habitantes de la ciudad de México? ¿Qué culpa tiene el pequeño comerciante? ¿Qué culpa tiene el señor de la tlapalería, de la papelería, que está quebrando su negocio? ¿Qué culpa tenemos nosotros, los habitantes de eso? Yo creo que no hay duda de la respuesta. No podríamos plantear el asunto en términos de que los culpables de este problema y de este conflicto sean los ciudadanos que viven en la zona aledaña al plantón. Yo quisiera más bien plantear el asunto en términos de que no tenemos otra opción, Ciro. Realmente es un asunto muy grave, muy complicado. ¿Por qué en otra opción han tenido ya demasiada atención por parte de los medios, tienen buenos abogados, tienen recursos? Bueno, yo le puedo leer cuál ha sido la respuesta de Gobernación. ¿De la Gobernación de Gómez Montt o Gobernación de Murillo? La Gobernación de 4 de noviembre del año 2008 y lo que hace es remitir el asunto a José Alfredo Botello Montt, secretario de Gobierno del Estado de Querétaro. ¿Qué esperarían ustedes de la Secretaría de Gobernación? Bueno, esperaríamos una intermediación. Eso es lo único que hemos venido a pedir, que intervenga, que haga una mesa de diálogo con el gobierno de Querétaro, que siente ambas partes y que libera a nuestros compañeros. Cualquier investigación desprejuiciada, como fue la que hizo Milenio, demostrará que esa gente no es delincuente, que se le están fincando cargos por venganza política. ¿Ya hablaron con Gómez Montt, con el nuevo secretario de Gobernación? No hemos hablado con Gómez Montt. ¿No los ha querido recibir? No nos ha recibido. Él nos dijo que el jueves, el jueves lo entrevistamos y nos dijo que estaban denunciando. No nos ha recibido Gómez Montt, no ha habido ningún diálogo con... ¿Con el subsecretario? Tampoco, con ningún funcionario de nivel. El funcionario de mayor nivel que nos ha atendido, entre comillas, es Arturo González Santana, que es el que firma este documento y que dice que nos vayamos a quejar con Botello de lo que nos hizo Botello. Entonces, ¿no se van a ir hasta que no salgan sus compañeros de la cárcel? Hasta que se establezca una mesa de diálogo y se pongan verdaderas garantías de que van a salir. ¿Esa mesa de diálogo se podría establecer mañana? Exactamente. Es lo que nosotros decimos. Secretario Gómez Montt, me imagino. Bueno, no creo que esté viendo el programa, el secretario Gómez Montt, pero sí su gente. ¿Con una mesa de diálogo se van? Nosotros llegamos a ese lugar, estamos en el lugar que alcanzamos a llegar hasta donde pusieron las vallas. Ahí llegamos porque pusieron las vallas. Pero nuestro planteamiento siempre ha sido, recibanos, escuchen nuestro planteamiento, citen a la parte queretana del gobierno y pongamos las cosas en orden. Que liberen a nuestros compañeros, se puede hacer, porque no es un problema de delincuencia de ningún tipo. Ahí está, es un problema social. Con una mesa de negociación se van entonces. Exacto. Levantan el plantón. Están conscientes del daño que le hacen a mucha gente y a mucha gente, sobre todo a gente de bajos recursos. Y además a los ciudadanos. Nosotros tenemos claro que este plantón genera molestias. Y quisiéramos tener posibilidades de explicarle a cada una de las personas cuál es la razón. ¿Usted alguna vez ha dicho que no está de acuerdo con esa manera de plantear? No, por supuesto que no. Yo lo respeto, pero le aseguro que no tenemos opciones. Si nosotros nos regresamos a Querétaro, es condenar a esa gente a que permanezca detenida varios meses. Entonces, muy respetable la defensa que hacen sus compañeros, pero que se amuele la gente del Distrito Federal. Que se amuele, que paguen ellos. Creo que hay opciones, Ciro. Creo que hay opciones. Y esas opciones tienen que ver con que las autoridades cumplan su obligación legal. Que intervengan en un conflicto, porque para eso es gobernación. Ellos tienen facultades y además obligaciones legales. No se puede gobernar simplemente metiéndose a su edificio y dejando que ruede la bola, como se dice comúnmente. No se puede gobernar diciéndole a unos quejosos de un secretario de gobierno que vayan a hablar con el secretario de gobierno. Es que también muy difícil para, me imagino, para la autoridad. Vienen, están cincuenta y tantos días, veíamos ahí en plantón. Y al día cincuenta y tantos firman algo, se van y no pasa absolutamente nada. Estaría llena la ciudad de plantones todo el tiempo. Bueno, nosotros esperamos que pase algo, que pasara algo en los momentos inmediatos a que nos venimos a manifestar. Eso es lo que hemos estado solicitando desde el principio. Y usted ha expuesto, el reportaje ha expuesto, que es un asunto incluso relativamente sencillo. Es hasta un error político del gobierno queretano, meter a la cárcel a 14 paisanos por un asunto de esta naturaleza. Si no se desame esa negociación, aquí van a seguir. Aquí van a pasar posadas, Navidad, Año Nuevo. Sí, aquí vamos a permanecer, vamos a permanecer aquí. Esperamos que haya un cambio en las señales del gobierno, que haya otra actitud y que nos vayamos antes. Pero si no, pues ahí estaremos. No se enojen con Milenio. No vienen a protestar aquí contra nosotros. Nosotros vemos la afectación. Vemos la afectación, la recuperamos, la ponemos en la pantalla. Bueno, nosotros solo lo que quisiéramos pedirle a Milenio y a todos, con el debido respeto, es que se cuente la historia. Afortunadamente ya se contó la historia. Y bueno, eso balancea un poco las cosas. También están las personas que están afectadas. Es un problema social. Y lo que pedimos creo que es totalmente racional. Que se haga una mesa, que intervenga gobernación, que aplique sus funciones legales y que se liberan a nuestros compañeros. El asunto del pozo se puede resolver. Gracias, Homero. Al contrario. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues bueno, clarísimo, clarísimo lo que está pidiendo el movimiento de Antorcha al gobierno, concretamente a la Secretaría de Gobernación. Gracias.